Seguimos recorriendo estas noches de Cosquín, recorriendo las calles, quien nos ha dado tantas satisfacciones a través de sus letras, a través de su música, a través de su talento, a todos los que amamos el folclore. El gusto de tenerlo, Daniel Altamirano, y como siempre, una satisfacción al escucharlo y a tenerlo un ratito al lado mío. Bueno, para mí también es un gusto, una sorpresa linda, de que desde allá, de tan lejos, Coronel Suárez, se lleguen ustedes y vengan a mi peña y miren, vean lo que pasa acá, donde la gente viene y, ¿cómo te podría decir?, participa mucho de la peña. Y nosotros simplemente somos el vehículo que moviliza esas cosas. Y como debe ser una peña, ¿no? Entonces, me siento muy contento y los recibo bienvenidos acá a mi peña. Y seguramente que la gente se convoca, la gente viene, con el solo hecho de saber que Daniel Altamirano tiene al frente todo esto, es como una tranquilidad para que el artista venga a hacer de su música, ¿no? Sí, aquí no solamente yo estoy actuando de los profesionales, sino que están los de siempre, el nuevo grupo, están Tero Ponce y los del montón, están los de Minetti, está Marisa Luján, una cantante del litoral. O sea, hay mucha gente que pone su corazoncito, su voz, su mejor voluntad para que esto funcione y la gente se vaya contenta. Yo creo que las calles de Cosquín no les puede faltar Daniel Altamirano, que más allá de no estar arriba del escenario haciendo de su música como todos queremos, está teniendo un lugar muy importante para el artista y para el público en general. Sí, no es mi intención actuar en el escenario de Cosquín. Esto que estoy haciendo en La Peña es lo que a mí me gusta más. Estoy más cerca de la gente y hay menos luces, pero hay más cariño, hay más afecto en lo que se hace. Y lo tengo más cerca a la gente, ¿no? Mario, Daniel, perdón. Me queda Mario porque yo te decía que Mario fue mi padrino a través de mi programa, Una Copa de la Nazanura, tres veces fue a Coronel Suárez. Y no pierdo la esperanza que Daniel Altamirano me pueda visitar en Coronel Suárez. En nombre de los que defendemos a través de un micrófono la cultura folclórica, muchísimas gracias por tanta enseñanza, por tantas cosas que nos dejó Daniel Altamirano. Bueno, y nos dejó Mario. Mario era un ser que amaba, amaba lo que hacía, el folclore, y si fue padrino de tu programa, lo hizo de alma y vida. Para él, para el recuerdo de él, todo nuestro cariño. Y mi cariño para la gente de Coronel Suárez, y me gustaría andar por ahí, ¿no? Estar con la ayuda tuya y compartir con la gente de ahí todo esto que es tan hermoso. Nuestro folclore, nuestra música nacional. Seguimos en Una Copa en la Nazanura de esta manera. Sí.